Mira, escúchate, voy a beber de mis sustancias No hay break, el duraco Sigo caminando de prensa adelante y nadie me para, yo soy el cantante Al que nadie para, ese soy yo, esta es mi sustancia, te lo digo yo Yo le meto duraco, le meto cabrón, ando con mi equipo, la asociación No te lo digo, yo te lo canto, si la producción está en mi bando Yo te lo dije y ya no sabes nada, voy a beber de mis sustancias Yo te lo dije y tú lo quieres mañana, tengo a mi combo que te reclama Daddy Q, escúchate la acción Pero déjame saber, si quieres conocer, la voz que te canta, es que peor no la puede ser Siento que me engaña, no lo puedo creer, esta es mi sustancia, el boli papel Yo te escribo mis canciones, poniéndole mis pasiones, pero 24-7, metiéndole con cojones Y para toda mi gente, que escucha mis canciones, desde el corazón, apoyando mis razones Seguimos luchando y esto de verdad que a mi me apoyen Es un estilo de vida, viviendo a millones de followers A mi no me hace falta, llegué a este follower misión Pero si algún día yo llego, me dolerá el corazón Esta es mi sustancia, te lo digo yo Mi sustancia, mi sustancia, mi sustancia Oye, yo sigo luchando, a mi que no me tiren, porque esta es mi sustancia David Q, el duraco, escúchala Sigo caminando de frente a adelante, y nadie me para, yo soy el cantante Hay que nadie para, este soy yo, esta es mi sustancia, te lo digo yo Yo le meto duraco, le meto cabrón, ando con mi equipo, la asociación No te lo digo, no te lo canto, y la producción está en mi bando Te explico otra vez, con mi gente al poder Siento la sustancia, la canción llego a caer Te lo dije ayer, te lo digo hoy Para que se te quede la mente y hoy Yo te lo dije, ya no sabes nada Voy a beber, de mi sustancia Yo te lo dije, tú lo quieres mañana Tengo a mi combo, que te reclama Hoy ya tú sabes, hoy es mañana, mañana es hoy Yo te lo digo, como tú quieras, yo te lo doy Oye, ya tú sabes quién llegó David Q, el duraco Díselo, no hay más na' La asociación, desde México, los productores más duros de la asociación Inc. David Q, el duraco, desde España metiéndole como se bebe David Salierno